La alcaparra. La alcaparra, caparris ispinosa, es un arbusto rastrero que crece de manera espontánea sobre zonas rocosas o muros. Esta planta es conocida por sus capullos comestibles, muy degustados en conservas de vinagre o en salmuera. Su consumo se remonta a 10.000 años en Siria, Grecia e Israel. Actualmente su cultivo se ha extendido por muchas regiones de Australia y América del Sur. La planta de alcaparra está conformada por ramas que cuelgan, las cuales tienen hasta un metro de longitud. Sus hojas son redondeadas y gruesas. Los tallos son tiernos con espinas de hasta un centímetro. Por ello la recolección de los frutos, llamados alcaparrones y sus capullos, las famosas alcaparras, es muy tediosa y difícil. La flor de la alcaparra se origina en las axilas de las hojas, suelen ser grandes y de color blanco rosado. Debido a que las alcaparras son capullos sin abrir, debe cosecharse antes de mostrar algún color. En esta etapa son de color verde oscuro y del tamaño de un grano de maíz. La alcaparra es un cultivo que requiere pocos cuidados. Alcanza su máxima producción después de 5 años de ser plantado. Su vida productiva puede llegar a los 25 años, aunque se han encontrado plantas de más edad con una excelente producción. Una planta de alcaparra puede producir 3,6 kilogramos en una temporada. La raíz de la alcaparra puede alcanzar hasta 7 metros de profundidad. Es poco ramificada, con la capacidad de extraer el agua del subsuelo. Esta característica es muy importante para la recuperación de suelos degradados, contribuyendo a reducir su erosión y conservando las reservas de agua del mismo. Agropedia, un contenido original de Agrotendencia TV.